¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? Los saluda Cristian Peñate. Vamos de inmediato con los detalles de la información deportiva. Y esta vez venimos con una información sobre la candidatura de Eugenio Calderón a la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol. El presentador de noticias deportivas aseguró que va a buscar un lugar en el próximo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero desde la presidencia. Así que ya trazó su línea gruesa, trazó su eje de trabajo en una plática que tuvo hoy con el Salvador Fan Club. Dio algunos destellos de lo que hará, dio algunos atisbos de lo que ejecutará Eugenio Calderón si en un dado caso se le permite llegar a la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Está muy pendiente Eugenio de que los estatutos, que los nuevos estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol le puedan dar el acceso al comité ejecutivo de la Federación de Fútbol. Tomando en cuenta que antes, hasta antes de la llegada de esta comisión normalizadora, los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol solo permitían que al comité ejecutivo de la FESFUT llegaran personas o llegaran dirigentes adheridos a una de las estructuras del balompié de El Salvador. Ese es el único inconveniente que tendría que superar Eugenio para poder acceder a una plaza en el nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. De esto y más habló Eugenio con El Salvador Fan Club. Escuchemos a Calderón. Eugenio, primero, ¿cómo es que decidís tomar este camino que te puede llevar a la Federación Salvadoreña de Fútbol? ¿De dónde nace esta idea Eugenio de proclamarte o de buscar la silla federativa? Bueno, lo que me ha impulsado a ser tal vez el primer candidato que pueda conocer el fútbol salvadoreño es romper con esa mentira que nadie nos puede sacar adelante. Yo creo que sí hay muchas más personas, además de tu servidor, que por el amor a este deporte, porque hay que transparentarlo, porque hay que darle otro estatus. El fútbol salvadoreño es hoy como un hotel de una estrella y si todos podemos trabajar juntos, sobre todo con el empuje de la noble afición, este fútbol tiene que estar por lo menos en tres o cuatro estrellas en cosas de seis meses o un año. Hay que cambiar las cosas, hay que meterle duro y marcar una nueva estructura del fútbol salvadoreño para tener claridad en quiénes son los que van a formar las generaciones que vienen y cuáles son las ligas que valen la pena potenciar, erradicar de una sola vez y para siempre el tema de las alfas y buscar que el Estado y la empresa privada puedan contribuir para que los equipos se formen en clubes de fútbol y que tengan patrimonios y que los niños que van a ser el futuro del futbolista salvadoreño tengan una educación integral rumbo al profesionalismo, porque de qué nos sirve tener algunos, entre comillas, profesionales que lo que menos hacen es aportarles cosas buenas para el fútbol de nuestro país. Y después todo el marco de organización, de administración, contar con gente en cada una de las áreas jurídicas, en los reglamentos, en la parte disciplinaria, en la parte de seguridad, en la parte de mercadeo, en la parte de administración. Tener gente con capacidad que tenga la visión de querer ayudarle al país y no servirse del fútbol para intereses particulares o de grupo. ¿Dónde estarían las líneas gruesas de tus decisiones o de tu accionar si es que llegas a la federación? Mira, lo primero es prometer que este fútbol ya no esté tan confundido, que creamos que el fútbol salvadoreño son tres o cuatro equipos y nada más. Esta es una primera confusión que hay que romper. La institución de la federación es una institución totalmente aparte al fútbol profesional de este país. Y romper con ese eslabón, esa cadena que nos tiene podridos en cuanto a los chantajes y a los sobornos de que este tiene más poder que el otro, sino que las instituciones funcionen para lo que tienen que hacer. La federación salvadoreña de fútbol tiene que encargarse de las selecciones nacionales, desde los más pequeños, pasando por las selecciones femeninas, pasando por el fútbol sala, pasando por el fútbol playa. Todas estas fuerzas vivas tienen que tener voz y voto en el nuevo comité ejecutivo y olvidarnos de una circunstancia totalmente presidencialista, que solo tome las decisiones una sola persona, sino que sea un ente colegiado, con gente con capacidad y que las decisiones, cuando se vayan a tomar, no solo beneficien a unos equipos de la primera división, sino que busquen beneficiar el fútbol en general. Todos estamos sabedores que las elecciones absolutas son las que generan mayor patrimonio para una federación, pero también está la revisión en cuanto al otorgamiento de derechos de radio y televisión, de la imagen de la selección nacional, su indumentaria, su promoción. Ya debemos romper esos esquemas monopólicos y si hay una empresa que tenga los deseos de tener la imagen de la selección salvadoreña, por ejemplo, en partidos internacionales, yo no creo ni considero que debe de ser una sola empresa, sino tratar de que la selección tenga los mayores ingresos posibles y por qué no pensar en tres o cuatro dueños de derechos de radio y televisión y no solo el que los ha manejado históricamente en nuestro país. Cómo no. Eugenio, ¿esperas que se abran los estatutos? Es decir, que se rompan los candados para que llegue gente externa al balompié a dirigirlo, a administrarlo? Pues parte de lo que te comentaba, Cristian, yo creo esperar este lunes una decisión de las ligas profesionales del país, sobre todo la primera división, en la que le van a exigir a la actual Comisión de Regularización del Fútbol Salvadoreño que muestre los documentos y las fechas exactas en las cuales en Zurich, en las oficinas de la FIFA, tuvieron conocimiento de la llegada de este proyecto de estatutos nuevos y modernos para el fútbol salvadoreño, o si realmente no es cierta la versión de que en febrero y marzo se enviaron y esto se ha querido atrasar para que esta gente en alguna medida siga enquistada en el fútbol salvadoreño. Han sido dos años, ellos no tienen una sola justificación hoy para exigir que el Estado arremeta contra sus propias leyes, otorgándole un año más de prórroga. Yo creo que las autoridades han sido muy claras en señalar que a partir del 31 de agosto, si no se ha generado la nueva Asamblea General, no hay elecciones, si no se tiene una nueva Federación Salvadoreña del Fútbol, ellos serán los únicos responsables de un ineficaz tratamiento durante 24 meses sobre las correcciones que había que hacerle a la nueva estructura del fútbol de nuestro país. Es muy fácil estar ganando sueldos de 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil dólares al mes, y estarse como ha sido histórico en este país, que los dirigentes llegan únicamente a sentarse ahí porque quieren su beneficio personal o quieren los viáticos o quieren viajar en primera clase y ni siquiera marcan un trabajo en los pasillos internacionales para que el deporte tenga otro estatus. Hay muchas cosas por hacer, Cristian Peñate, y yo creo que aquí ya no debemos de estar con la lucha de egos, ni las envidias, ni aceptar o no las propuestas de uno. El fútbol tiene que encontrar hoy la mayor seriedad posible y olvidarnos de las individualidades y trabajar como un proyecto de nación, porque si no lo vemos así y no ingresan todas las fuerzas que aman este bendito deporte, vamos a seguir muy mal. Eugenio, ¿has tenido, has recibido, entiendo, mensajes de apoyo de tus colegas o nadie te ha hablado para decirte, bien Eugenio, buen trabajo en haberte postulado para la federación? Mira, realmente yo estaba muy emocionado, tengo que ser sincero con todo el público que te escucha, Cristian, porque nunca me imaginé que recibía llamadas de Estados Unidos, ciudades como Washington, Los Ángeles, de agrupaciones como Los Bichos Unidos, como la Barra Azul y Blanco, en Chicago, recibía llamadas desde Milán, desde Madrid, desde Sydney, Australia, con muchos salvadoreños que he tenido la oportunidad de conocer en esta aventura futbolística de casi 40 años, en cuanto a la trayectoria en los medios de comunicación y alrededor del fútbol, de mis amigos acá en el país, de muchas instituciones que ven como un rayo de luz en un pasaje muy oscuro, y la verdad es que me alegra muchísimo, y no es porque sea este servidor que quiera protagonismo, yo siempre he tratado de estar un poco exento de estas situaciones individuales, como te digo, esto tiene que ser un trabajo en el colectivo, como es el deporte en sí, y necesitamos atraer la atención de mucha gente, muchos salvadoreños que se han preparado en los últimos años, que ya trabajan en clubes importantes alrededor del mundo, que tienen conocimiento de áreas claves en la organización de una federación de fútbol de cualquier país, y yo creo que merecen la oportunidad de cambiar ese rostro obsoleto que tiene la dirigencia de nuestro fútbol, y traer rostros nuevos, pero sobre todo bajo un concepto, gente que no tenga un tan solo compromiso con el fútbol, porque cuando ya tienes compromisos, entonces ya no vas a estar buscando el bien del deporte, sino que vas a entrar otra vez a esta lucha que no ha permitido durante más de 40 años que nuestro fútbol se desarrolle. Yo estoy realmente muy emocionado este fin de semana, Cristian, en cuanto a los colegas, sé que habrán algunos a los que no les va a aparecer, a otra gente sí les va a aparecer, pero yo no estoy enfocado en que los colegas digan sí o no, el que tiene que decir sí es el fútbol salvadoreño de una vez por todas, porque este país merece que ruede mejor la pelota, que tenga brillo y que aparezcamos en el plano mundial. Eugenio, ¿pensás que puedas contar con el apoyo de la estructura del balompié? ¿Qué son los que votan? Fíjate que me han llamado algunos de tercera división, algunas personas dirigentes de la segunda división, uno de la primera con el que hablé anoche, te digo que si voy a contar con el apoyo o no, lo más importante es el apoyo de la noble afición, que es la que al final merece tener ese fútbol que te mencionaba. Habrá gente que no está de acuerdo, que ha estado enquistada en el poder del fútbol, pero esa es la que con la que tendremos que luchar y ser valientes, acuerpados por todo el pueblo salvadoreño y algunos se tendrán que hacer a un lado y eso lo hemos ido identificando poco a poco, que más allá que el interés sea tener un mejor fútbol, han estado queriendo que este cambio no llegue a propiciarse, que no se pueda desarrollar. Y tú has sido testigo, Cristian, como yo me he preguntado y te lo he preguntado a ti, cómo es que mucha gente del periodismo deportivo, colegas, se han quedado callados, no hablan absolutamente nada de este mes crítico que tiene el fútbol de nuestro país, parece que no les importa, siguen dando las noticias que la Alianza perdió en la Copa Centroamericana, que viene la Copa de Naciones y vamos a enfrentar a la superpoderosa Bonaire y que el camino a la próxima Copa del Mundo cuando eso es la farsa más grande que pueda existir. Aquí necesitamos cambiar la estructura del fútbol y hacer a un lado a los que no se quieran incorporar y a estos que quieren seguir viviendo del fútbol apegado a sus intereses particulares o de grupos. Hay que cambiar el fútbol, no podemos seguir como hemos estado hasta hoy. Eugenio, una última consulta. ¿Qué grandes decisiones podrías tomar así a primera vista? No sé si llegas a la presidencia, ¿seguirías contando con el actual cuerpo técnico o harías cambio de inmediato? Fíjate que lo del técnico para este servidor y para mucha gente es lo menos importante, Cristiano. Este es un cargo. Lo importante es la institución. Lo importante es tener una nueva estructura en la cual se puede quedar acomodado o no. pero te digo, en ese grupo de trabajo que podría tener un gran nivel en el fútbol salvadoreño, un nivel que no ha tenido hasta el momento porque tú te das cuenta que la gente que llega a las reuniones del fútbol profesional o que quiere llegar a dirigir algunas selecciones es gente de muy bajo nivel, sin preparación adecuada y lo del técnico es lo menos importante. Nosotros no vamos a ir al próximo mundial por culpa de este o los técnicos anteriores. ¿Ya? Lo que sí te puedo decir es que Diego Enrique sería para este servidor un hombre muy importante, un apoyo en cuanto a la dirección deportiva de la selección nacional. Este señor portugués, Diogo Gama, se tendría que ir de inmediato del país, no hay por qué tolerarle un error más. Ha cometido uno tras otro y el fútbol salvadoreño no puede tener gente que no vele porque nuestro fútbol salga adelante. En cuanto a lo de Doniga, pues habría que ver lo de la cláusula de rescisión. Ya viste que en estos momentos está una demanda por más de 300 mil dólares en el TAS sobre el último cuerpo técnico que manejó selección nacional y hay que optimizar los recursos si hay que pensar en un trabajo mediano y largo plazo. El fútbol salvadoreño se puede meter por una casualidad, por una bolita mágica, por esos dos puestos de repesca que hay, pero eso va a cambiar la realidad que vive nuestro fútbol, la pobreza, la mediocridad en la que nos movemos dentro del fútbol. Eso no lo va a cambiar. A mí no me preocuparía tanto lo del técnico, sí creo que hay que meterle más a formar la nueva estructura del fútbol salvadoreño. Para más información, por favor, no olvide suscribirse a El Salvador Fan Club. Si no lo ha hecho aún, active la campanita y se suscribe. Búsquenos como El Salvador Fan Club. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!